El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario y urgente para votar nueve modificaciones presupuestarias que sumaban algo más de 14 millones de euros, algo que no ha salido adelante porque el Ejecutivo local ha sido el único partido en apoyar la urgencia mientras que la posición en bloque se ha abstenido. Un pleno que no ha dejado atrás la polémica. Buenas tardes. En este caso por parte de comisiones obreras, el sindicato considera un esperpento el pleno del Ayuntamiento de Sevilla y lamenta la incapacidad de los grupos municipales de llegar a acuerdos mínimos en cuestiones prioritarias. Enseguida les ampliamos toda esta información pero antes más asuntos de actualidad. El Partido Socialista advierte de que la rebaja del 1% en el impuesto de vehículos esconde la aplicación de casi 6 euros al sello de las motos de hasta 125. El Ejecutivo municipal ha alegado que 14 años después de eximir a tales vehículos de dichos impuestos ya no pesan razones jurídicas ni económicas para mantener la medida. La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha viajado hasta nuestra ciudad para presentar con la compañía de miembros de la Comisión Europea la proposición para una declaración europea sobre el uso de la bicicleta. Todo ello en el marco de la Urban Mobility Days 2023. Y en deportes el Sevilla Fútbol Club que sólo pudo sacar un empate en su visita a Endoven en un partido que tuvo ganado y que ha generado mucha polémica arbitral. Escucharemos a todos los protagonistas y también estaremos con el Betis en la previa del Europa League. El pleno del Ayuntamiento de Sevilla no aborda la modificación presupuestaria de 14 millones al no superar la urgencia por la abstención de la oposición, entre ellos el Grupo Municipal de Vox. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, avisa de un boicot y los grupos de la oposición le recriminan un abuso de la vía de urgencia. El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario y urgente para votar nueve modificaciones presupuestarias que sumaban algo más de 14 millones de euros, algo que no ha salido adelante porque el Ejecutivo local ha sido el único partido en apoyar la urgencia, mientras que la oposición en bloque se ha abstenido. La portavoz de Por Andalucía, Susana Hornillo, ha manifestado que la abstención de su grupo se debe a que el Gobierno local ha intentado promover una modificación presupuestaria de muchos millones con menos de 24 horas de antelación, señalando que los expedientes suman unas 200 páginas imposibles de evaluar en tan poco tiempo, mismo motivo que han expresado desde el Grupo Municipal Socialista. En el caso de Vox, Cristina Pelaeza ha acusado al Gobierno local del PP de recurrir al abuso de las convocatorias plenarias de urgencia cuando en el anterior mandato municipal acusaba al entonces Ejecutivo local del PSOE de abusar de dicho recurso. Ha cerrado el debate Juan Bueno, quien ha considerado que los expedientes de las modificaciones presupuestarias no son tan difíciles de analizar. Bueno ha mostrado su absoluta sorpresa ante la abstención de Vox, partido al que ha acusado de aliarse con la izquierda por sus propios intereses políticos, en lugar de apoyar al Gobierno local del PP con el que pretende cogobernar. Un pleno que no ha dejado atrás la polémica en este caso ha sido por parte de comisiones obreras. El sindicato considera un esperpento el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla y lamenta la incapacidad de los grupos municipales de llegar a acuerdos mínimos en cuestiones prioritarias. Lo que ha ocurrido hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla es lamentable en términos democráticos. Se nos pide que acudamos ante las convocatorias electorales a participar masivamente, pero luego no se es capaz de dar solución a los problemas de la ciudadanía. Hoy se les pedía a Gobierno y oposición que al menos se pusieran de acuerdo en el carácter urgente de determinadas modificaciones presupuestarias de cuestiones que son fundamentales para la ciudad. Por ejemplo, dar salida a los bonos de ayuda para el pequeño comercio o aprobar modificaciones presupuestarias para prevenir accidentes de trabajo. 19 personas en Sevilla han fallecido en lo que llevamos de año en accidentes de trabajo. Unos y otras han sido incapaces de pactar los desacuerdos para que los acuerdos, que son muchos, salieran adelante. Es lamentable. El Partido Socialista advierte de que la rebaja del 1% en el impuesto de vehículos, que se traduce en 78 céntimos para los coches más comunes, esconde la aplicación por primera vez de casi 6 euros al sello de las motos de hasta 125, que son las más habituales. Así lo ha asegurado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya. Poco a poco vamos a ir conociendo cuál es esa supuesta revolución fiscal de la que hablaba el señor Sanz durante la campaña, esa revolución fiscal que iba a suponer que los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla ahorrasen muchísimo dinero. Pues bien, lejos de suponer una rebaja generalizada de los tributos para los sevillanos y sevillanas, la supuesta revolución fiscal del señor Sanz es un engaño, un auténtico engaño. El señor Sanz lo que hace es bajar mínimamente algunos impuestos y crear tasas nuevas y subir otras muchas o quitar bonificaciones. Podemos hablar, por ejemplo, del impuesto de vehículos de tracción mecánica. El impuesto se reduce efectivamente, pero se reduce mínimamente en esas categorías más habituales de turismo. Se reduce aproximadamente unos 78 céntimos, nada más. Y, sin embargo, grava a los ciclomotores y motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Es decir, lo que rebaja por un lado lo compensa con creces por otro lado. Cuando se ofrece un servicio público no se puede hacer con criterios economicistas, eso está claro. Y nosotros, los anteriores gobiernos socialistas, hemos demostrado que se puede gestionar sin grabar el bolsillo de los ciudadanos. En cuanto a la denuncia por parte del Grupo Socialista, el Ejecutivo Municipal ha alegado que 14 años después de eximir a tales vehículos de dicho impuesto, ya no pesan razones jurídicas ni económicas para mantener la medida. En un argumentario difundido por el Ayuntamiento hispalense, figura que este impuesto no se aplicaba al citado tipo de vehículos desde 2009, cuando gobernaba el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín junto a Izquierda Unida. Por el alto coste, la gestión al no estar informatizado el sistema de cobro. En paralelo, el gobierno local sostiene que su proyecto de nuevas ordenanzas fiscales recoge una reducción general del 1% de los tributos y la congelación de las tasas, incluyendo de otro lado el nuevo cobro de 116 euros por las bodas en el Ayuntamiento. Según alega el gobierno local, las nuevas ordenanzas se traducieron en un ahorro global de unos 4 millones de euros para el conjunto de los contribuyentes, dinero que del mismo modo dejará de ingresar el consistorio. Los ayuntamientos de Sevilla y Málaga suben las tarifas del agua para combatir la sequía, así lo anunciaban los alcaldes de ambas ciudades de Andalucía. La factura del agua en ambas ciudades podrían subir para combatir el incremento de los costes derivados de la sequía y por la necesidad de hacer frente a los 100 millones de euros de inversión de las empresas municipales para cometer inversiones en el mantenimiento y la mejora del suministro. Alegan además que el precio del agua lleva congelado desde 2013 en el caso de Sevilla y desde 2016 en el de Málaga y que la subida es necesaria para actualizar el coste en función de la inflación y compensar, en el caso de la capital andaluza, el resultado negativo de la empresa municipal que suministra el agua en Masesa. La empresa ha propuesto una subida que oscila entre el 22 y el 46%. Por su parte los expertos cuestionan que la falta de lluvia justifique por sí sola el aumento, pero advierten de que los precios no compensan el coste de suministro y de mantenimiento. La Junta se ha posicionado al respecto de esta subida de la factura. El portavoz Ramón Fernández Pacheco lo ve acertado si es de forma puntual. Todos sabemos que el abastecimiento en los núcleos urbanos es competencia municipal. Si los ayuntamientos entienden que una subida puntual de los precios puede ayudar por un lado a un consumo responsable y por otro lado a dotarse de recursos para acometer esa infraestructura, a mí personalmente me parece acertado y responsable. Creo que al final, si no llueve abundantemente, y ojalá llueva abundantemente y no tengamos que vernos en esa situación, pues es conveniente que la falta de lluvia y la falta de recursos hidráulicos forme parte de la agenda prioritaria de todos los responsables públicos, tanto en el ámbito municipal como por supuesto en el autonómico desde hace ya mucho tiempo. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este miércoles el nuevo centro del día de la barriada Pedro Salvador, que amplía en 28 plazas la oferta de la Fundación Pública Andaluza para la integración social de personas con enfermedad mental en Sevilla y que atenderá además las necesidades de apoyo social de personas que padezcan alguna enfermedad mental de carácter grave y estén siendo atendidos por los servicios públicos de salud mental. El centro que dará preferencia a las personas en situación de dependencia impulsa la inclusión social y la recuperación de los participantes a través de un programa de actividades que potencia la autonomía personal y el apoyo mutuo durante 38 horas a la semana. La consejera de Salud, Catalina García, ha recorrido las instalaciones afirmando que dicho centro es un recurso que atiende las necesidades de apoyo funcional de la persona con trastorno mental grave. Atender a los problemas de salud mental grave, pero también intervenir en la prevención y en la promoción de la salud mental y prevención de los problemas de salud mental. Nuestra mayor obligación ahora mismo es detectar de manera precoz esos signos, síntomas, esas alarmas que ya nos están dando para que esa detección precoz nos permita ese diagnóstico que al final haga que estas personas diagnosticadas muy precozmente puedan llevar una vida totalmente normal. Aunque las actividades en su mayoría se basan en la atención individualizada, se han programado actividades que permiten a los usuarios permanecer activos al tiempo que tener una rutina para estructurar su vida destacando el laboratorio creativo. El objetivo de esta actividad es desarrollar un espacio creativo abierto contribuyendo al proceso de recuperación, impulsar la autonomía, confianza y presencia activa de sus participantes. Por su parte, la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha viajado a Sevilla para presentar con la compañía de miembros de la Comisión Europea la proposición para una declaración europea sobre el uso de la bicicleta, todo ello en el marco de la Urban Mobility Day 2023. Una propuesta con objetivos de mejorar la seguridad vial. Alejandro Vieira. La Comisión Europea ha presentado en la Plaza de San Francisco la proposición para una declaración europea sobre el uso de la bicicleta. Urban Mobility Days es el nombre que la Comisión ha dado al evento. Esta propuesta reconoce la bicicleta como un modo de transporte sostenible, accesible, inclusivo, asequible y saludable. La declaración enumera los principios que guiarán a la Unión Europea en el futuro para impulsar el uso de la bicicleta. La Comisión Europea presenta compromisos claros como una red de carriles bicis seguros en las ciudades, mejores conexiones con el transporte público o lugares seguros para aparcar. La Comisión ha asegurado que esta declaración europea es una acción más en los esfuerzos para mejorar la seguridad vial. Estos principios propuestos ayudarán a la Unión Europea a alcanzar sus objetivos marcados en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Movilidad Sostenible y el Plan de Acción de Contaminación Cero. En una siguiente fase, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo revisarán el texto y añadirán más compromisos donde sea necesario. Dediquemos nuestra atención a un elemento fundamental para impulsar la movilidad activa, que además también nos sirve para promover el cambio modal, la menor contaminación en las ciudades y la salud de los ciudadanos. Ese elemento fundamental, trascendental, es la bicicleta. Además, aquí en nuestro país, en España, hemos aprobado la estrategia estatal por la bicicleta que engloba una serie de acciones a llevar a cabo para facilitar el uso de la bicicleta en todo el país. El delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha asistido precisamente a la inauguración de este evento, Urban Mobility Days en el FIBES, unas jornadas de promoción de la movilidad sostenible en las ciudades organizadas por la Comisión Europea. Al acto ha asistido autoridades del máximo nivel de todas las administraciones públicas y la participación de expertos en esta materia de movilidad. El delegado ha afirmado que son unas jornadas que supone para Sevilla una repercusión muy importante para promocionar el número de inversiones que se necesitan para mejorar la movilidad en la ciudad. En esta línea, el delegado ha asegurado que son unas jornadas con un objetivo claro, que es exponer y debatir sobre el sector transporte en las distintas ciudades a base de su sostenibilidad y repercusión. Bajo el lema El Espacio y el Emprendimiento se ha inaugurado la Semana Mundial del Espacio, que se celebra desde hoy hasta el próximo 10 de octubre en nuestra ciudad. Una programación de 40 actividades con el objetivo de fomentar el desarrollo del sector aeronáutico en nuestra ciudad. Laura Gómez, cuéntanos. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado en la Casa de la Ciencia la Semana Mundial del Espacio, que se celebrará desde este 4 hasta el 10 de octubre. En la ciudad, con un total de 40 actividades, un 50% más que el año pasado, para divulgar la contribución del sector espacio a la mejora de la vida humana e impulsar el desarrollo de este sector en la ciudad. Sevilla es una de las siete ciudades españolas que se suman a la Semana Mundial del Espacio, un evento promovido por la Organización de las Naciones Unidas, que se celebra en esta fecha en más de 90 países. Sanz ha subrayado que Sevilla lo tiene todo para convertirse en la capital aeronáutica y aeroespacial del sur de Europa y esta Semana Mundial del Espacio es la muestra inequívoca de la implicación de la sociedad civil en ese objetivo que entre todos tenemos que lograr. La gerente del CICS, María Pozas, indicó que apuestan por la investigación en astronomía y astrofísica con varios institutos de investigación. El espacio y el emprendimiento es el lema de esta edición que pretende divulgar los beneficios que recibimos del espacio, fomentar un mayor uso del espacio para el desarrollo económico, sostenible y entusiasmar a los jóvenes por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. El foro del espacio de Semilla promueve la colaboración entre entidades de todo tipo, públicas, privadas, medianas, grandes, pequeñas, pero con el objetivo principal de impulsar el sector aeroespacial en Andalucía, la industria, la innovación, la comunicación de la ciencia que se desarrolla en esta área. El foro es un punto de encuentro entre entidades que deseamos en definitiva lo mismo. El delegado de Participación Ciudadana, Juan Bueno, junto con el presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla, Antonio Domenech ha presentado el cartel de la cuarta edición de los Encuentros de Casas Regionales y Provinciales de la Ciudad de Sevilla. Este evento tendrá lugar del 12 al 15 de octubre en la Plaza Nueva. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación del cartel de la nueva edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla. En esta ocasión, la provincia homenajeada será Castilla y León. El presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla, Antonio Domenech, ha asegurado que serán días llenos de... ...forclores, gastronomía, turismo. Este evento ha sido organizado por la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento, un evento que nos permitirá disfrutar de ciertos lujos. El delegado de Participación Ciudadana, Juan Bueno, ha asegurado que este encuentro tendrá un gran éxito. Es mucho más lo que nos une, creo que nos separa, con lo cual hacer este tipo de eventos en la Plaza Neva creo que es un acierto. El cartel presenta a un San Fernando sobre lo que Bueno ha comentado. Tenemos un San Fernando, es verdad, siempre es un símbolo de Sevilla que está en nuestra Plaza Neva. Además está recién estrenado, porque sabéis que está recién restaurado, recién limpiado. Así, este evento estrenará este monumento dedicado a Fernando III de Castilla, impecable y puesto a punto para la ocasión. Del 12 al 15 de octubre, Sevilla tiene una cita. Será un éxito del que vamos a participar, desde el alcalde hasta todos los miembros de la corporación. Estos días estarán llenos de actividades, las que vendrán recogidas en la programación que será publicada en los próximos días. La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha presentado la 22ª edición de sus Jornadas Gastronómicas, una de sus actividades colectivas más consolidadas, que este año llevan por título La Aceituna, del paisaje a la cocina. Unas jornadas que se desarrollarán desde el 12 de octubre hasta el 12 de noviembre en 22 hoteles de Sevilla y su provincia. Al acto de inauguración han asistido el presidente de la asociación, la delegada territorial de turismo, Carmen Ortiz, y el vicepresidente de Prodetour, Rodrigo Rodríguez, entre otros. En esta edición afirman que han apostado por la gastronomía elaborada por productos sevillanos que ocupan las tierras de olivo, las aceitunas y su manzanilla. Continúan las altas temperaturas en toda Andalucía, superando en algunos casos, como Córdoba y Sevilla, los 35 grados. Los expertos aseguran que este tiempo anómalo en octubre se debe al cambio climático y que seguirá así hasta mediados de la semana que viene. Así lo contaba el meteorólogo Antonio Delgado en el magazín de esta casa, Soy Sevilla. Y esto se engloba dentro del cambio climático. Esto se engloba dentro de una situación de veranos cada vez más calurosos, cada vez es más normal que se superen temperaturas altas. Hemos tenido varios días con avisos naranja y rojos este verano en Sevilla. Y esto lleva a que tengamos una situación de temperaturas muy altas en octubre, cuando nunca se han visto unas temperaturas de esta manera. De momento va a continuar, yo creo que hasta el martes de la semana que viene van a seguir estando las temperaturas máximas alrededor de los 35 grados. A partir del martes empiezan a bajar, miércoles, jueves y viernes 30 grados, que sigue siendo alto y ya es posible que para el fin de semana del 13, 14, 15, ya bajen a temperaturas más normales a esta época del año, que pueden ser entre 25 y 26 grados. El otoño sí está siendo de momento más caluroso y desgraciadamente no aparece la lluvia. Es difícil saber si finalmente esas lluvias van a aparecer o no en lo que queda de octubre y noviembre. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad, de la mano como siempre, de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Lo intentó todo, lo tuvo en su mano e incluso ha ganado el partido del Sevilla ayer en Eindhoven, pero finalmente acabó empatando a dos con polémica arbitral. El Sevilla Football Club solo pudo sacar un punto en su visita al PSV en la segunda jornada de la Champions League y se complica el grupo. Después de adelantarte dos veces en el partido, un rival complicado, un partido que jugando fuera de casa pues también es un partido muy difícil para afrontar y el equipo yo creo que que ha dado la cara hasta el final y hasta el último minuto no ha podido ser, es una pena porque de verte con los tres puntos y finalmente llevarte uno pues es una tristeza. Un partido que el equipo vio ganado, pero donde Mendilíbar tenía claro quién fue el factor decisivo. Siempre se ha dicho que el VAR no arbitra, el gol ha anulado, lo ha anulado el señor que estaba viendo la tele no sé dónde y el penalti lo han pitado también desde allí. En el primer tiempo no se movió el marcador y los de Nervión no estuvieron del todo finos. En la primera parte hemos estado un poco más desordenados, menos compactos y ellos han sabido aprovechar ese espacio entre líneas que íbamos generando. Hemos sabido sufrir cuando hemos tenido que sufrir, creo que hemos sabido defender porque en primer tiempo nos ha costado mucho pero ellos tampoco nos han hecho ocasiones claras de gol. En el segundo acto mejoraron los de Mendilíbar, llegaron los goles y toda la polémica. Luego el segundo tiempo yo creo que se ha abierto más el partido y ahí ya creo que hemos tenido, pues bueno, las que hemos tenido y lo que no ha podido ser. Creo que el partido es muy bueno por nuestra parte para un partido de Champions fuera de casa y bueno, ahora solo nos queda hacerlo bueno, este punto hacerlo bueno en casa, pero ya nos vamos un poco rotos y un poco fastidiados por la forma en que hemos sido empatados. La segunda parte yo creo que mucho mejor, sabiendo a lo que jugábamos, buscando esa segunda balón, intentando mantener un poco más la posición en campo contrario, hemos creado ocasiones, han llegado los goles por banda, por centro y bueno, es una pena. Al final del choque era imposible no pensar en el árbitro, pero los hispalenses se la jugarán con el Arsenal. Decisivos son todos, hoy también es decisivo y estamos ahí. El próximo también será decisivo y vete a saber lo que pasa, pensábamos que, pensaba todo el mundo que el Arsenal era favorito y resulta que el segundo partido lo pierde, entonces esto da muchas vueltas, es partido en casa y nos vendría muy bien el poder ganarlo y el sumar tres puntos que serían importantísimos. Al final del partido el enfado en los jugadores era mayúsculo, el primero, el de Sergio Ramos. Son jugadas muy determinantes, afortunadamente siempre decimos que el VAR está para ayudar, para poder chequear porque son décimas de segundo, todo va muy rápido, pero quizá para mí no es suficiente, el penalti ya iba tirándose, no toco prácticamente al jugador y la de Adrián yo creo que la he visto ahora repetida antes de venir y bueno, para mí es gol claro, la mano no ocupa espacio, la tiene dentro del cuerpo y bueno, al final son decisiones muy determinantes que por supuesto pues marcan, marcan el partido al igual que la falta que me pita al final que es la jugada del gol de ellos también. No somos de buscar excusas pero sí que es cierto que bueno, quizás el árbitro se lleve también un protagonismo extra en la noche de hoy. Y el Real Betis Balompié que se ha entrenado esta mañana en el Estadio Benito Villamarín en la previa del duelo ante el Esparta de Praga, no va a estar Mar Bartra, es la gran noticia, cuéntanos Lorena Santana, buenas tardes. Muy buenas tardes Fran, desde el Estadio Benito Villamarín donde hace un rato ha terminado la rueda de prensa de Manuel Pellegrini y Guido Rodríguez previo al partido de mañana ese enfrentamiento de la UEFA Europa League, precisamente aquí, será en el estadio a las 7 menos cuarto. En el entrenamiento de hoy hemos podido ver a Marc Bartra entrenando con aparente normalidad con el resto de sus compañeros ya que no lo había hecho en toda la semana, sin embargo el técnico chileno lo ha descartado y no estará disponible, no estará en la convocatoria de mañana. Por lo tanto el chileno tiene que afrontar ese problema de escasez en la defensa por lo que en su posición podrá poner a Guido Rodríguez o incluso al mismo Marc Roca. De esto y muchos más temas, sobre todo en defensa, han hablado en rueda de prensa. Bueno, William Carballo, Andrés, van a estar los dos citados, así que van a estar en condiciones ambos. Nabil todavía le faltan un par de semanas para que tenga el alta médica completa para ya poder ser un jugador convocado para cada uno de los partidos. Para mañana no va a estar. Marc Bartra estuvo hoy día intentando entrenar pero finalmente no pudo hacerlo, así que va a quedar mañana fuera de la lista de convocatoria. Así que veremos cuál es la mejor manera de suplirlo. También ha hablado del míster de que mañana Bartra no va a estar. Una de las opciones que hay para que puedas jugar de central eres tú. ¿Cómo te ves en esa posición? Sé que has jugado poco pero en algunas ocasiones lo has hecho. ¿Tarías dispuesto? ¿Cómo te ves en esa posición de central? Sí, bueno, esas son decisiones que toma el míster. Al final él es el que arma el equipo. Nosotros como jugadores tenemos que estar dispuestos en ciertos momentos a jugar en alguna otra posición o en ayudar al equipo de donde el míster piense que lo va a hacer mejor cada uno. Así que bueno, eso es una decisión de él que arma el equipo y lo veremos mañana. Por el rival que es y por jugar aquí en casa, ¿piensa que este es el partido determinante del grupo para poder pasar? Gracias. No, no, no pienso que sea el partido determinante porque podemos ganar mañana y perder los otros cuatro partidos y no vamos a clasificar. Yo creo que tenemos que tener un objetivo, quien logra clasificar, si se puede primero mejor, si no segundo. Dentro de eso siempre los puntos locales son, en teoría, después la práctica dice cosas distintas, más accesible que lo de visita. Así que mañana es un partido importante pero que todavía después van a faltar cuatro más para intentar lograr esa clasificación. Gracias. El tiempo para este jueves 5 de octubre se presenta despejado con vientos flojos del este. Las temperaturas tendrán valores próximos a los de hoy al situarse la máxima en 36 grados y la mínima en 18, con 19 grados de sensación térmica mínima. El 19 de octubre llega a Sevilla uno de los artistas más revolucionarios. Él es Pitingo, un especialista en fusionar con su voz flamenca los sonidos del gospel, el soul y la música latina. Estará en el Cartuja Center de la mano de 101 Televisión Sevilla. Ya están a la venta las entradas en la web del Cartuja Center y del Corte Inglés. Por cierto, que Pitingo estará ahora con el magazine Soy Sevilla, presentado por Rafa Cortegana para hablar de ese magnífico concierto que tendrá lugar en nuestra ciudad el próximo 19 de octubre. Y con su música nos vamos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Pitingo y Soulería, por fin en Sevilla.